Si se perdieron en el misalete, es que la parte corta es la última parte del texto. Dije al principio que las lecturas de hoy son lecturas difíciles al oído porque no nos gustan. No estamos acostumbrados a escuchar este tipo de textos en la liturgia. Sin embargo, ahí está y aparece varias veces al año. Son textos que, como dije, nos retan tremendamente, nos cuestionan a un nivel muy personal, profundamente a nivel comunitario como iglesia. Incluso nos retan a un nivel también como nación. Y ese reto personal, eclesial y nacional es bajo la luz de la alianza de Dios con Israel. Es parte de la primera lectura de hoy y bajo la luz también del Evangelio de Cristo. Yo pienso que son lecturas que nos limitan a una reflexión muy íntima, muy personal. Son lecturas que a mí me gusta hacerlas a solas. Escucho lo que Dios me dice en el texto, cierro los ojos, me voy hacia adentro, veo qué resonancia que está teniendo en mí. Y llega un momento en que estas palabras bíblicas me hacen preguntar qué tengo que cambiar. Y espero que aquí te haga lo mismo. Al escucharla, al chocar con nuestro interior, pues te preguntes tú también qué tengo que cambiar yo en mi vida y qué respuesta le voy a dar yo a Dios a la luz de estos textos. Hay varias preguntas que surgieron durante la semana al leer esta palabra. Y las comparto con ustedes al final. Primero quiero colocar a Mos, que entendamos quién es este profeta que aparece hoy en la primera lectura. De él leemos muy poco en la liturgia. Siempre estamos leyendo a Isaías o Jeremías, Ezequiel. Amos es uno de los que se llaman profetas menores, son doce. Es un profeta que vivió 755 años antes de Cristo. Y es contemporáneo del profeta Isaías. Amos predicó en la parte norte del reino, lo que se llamaba Israel. Y es el profeta por excelencia de lo que llamamos justicia social. La forma en que se trata al pobre y la forma en que los gobernantes y la clase religiosa trataba al pobre. Amos denuncia hoy en este texto, como en muchos otros textos de su libro, denuncia hoy el abuso y la explotación del pobre. Y ante todo, esa forma de abusar y de explotarlo era tomando ventaja de la necesidad del pobre, sacándole ganancia a la propia miseria del pobre, abusando del débil y abusando de aquella persona que es realmente dependiente de los demás. Y en el texto de hoy, él dice cómo se hacía. Una de las muchas formas en que Amos dice que se hace este abuso de la persona necesitada, de la persona débil y dependiente. Él decía que uno de los abusos grandes era cuando iban al mercado. Y que en el mercado, el mercadero, los mercaderes aumentaban los precios delante de los pobres, le vendían menos, cobrándole más porque hacían trampas en lo que se llamaba el spa, que aparece en la lectura en inglés, que eran las pesas, alteraban las pesas, le vendían menos, le cobraban más. Entonces, subían los precios, en el texto de inglés dice, y suben el shekel, el precio de la mercancía, y llegaban incluso a comprarlo por un par de sandalias, dice el texto de Amos, y les vendían incluso la mezcla de trigo con paja, lo que era la sobra, lo que iba cayendo a tierra después que se recogían las espigas de trigo, eso se mezclaba con paja. Y se vendía también al pobre como si fuese trigo puro. Esto uno lo lee y dice, las cosas no han cambiado mucho, ¿eh? La misma historia, y estos son 755 años antes de Cristo, ¿no? Porque esta es la tentación eterna vigente del ser humano. El ser humano somos tú y yo. La tentación esa del corazón del hombre y la mujer de encontrarse en situaciones en que quiere aprovecharse, y uso esa palabra, ¿no?, con todo sentido, porque es lo que dice Amos, querer aprovecharme de una persona pobre, sacarle ventaja al sufrimiento de alguien. Esa situación en que tú y yo nos enfrentamos diariamente en este Miami y en el país entero, donde cuando yo estoy aquí y tú estás aquí abajo, yo estoy arriba y tú estás abajo, pues entonces yo te digo, mira, te ofrezco este trabajo, yo estoy aquí, está arriba, por tanto, y el tanto es muchísimo menos de lo que te debería pagar. Pero estás en una situación de dependencia que en estos momentos en Estados Unidos y en Miami se llama, ¿cómo?, indocumentado, no tengo papeles, por lo tanto me van a pagar muchísimo menos de lo que le pagarán a una persona que sí tiene papeles. Esto lo vemos constantemente en Miami con gente que incluso va a la iglesia. Y le decimos a la persona, bueno, si no te gusta, hay más gente detrás de ti que necesita también trabajar, le voy a pagar incluso menos. Eso es lo que denuncia hoy Amos en el texto. Esa es precisamente la palabra de Dios que hoy nos reza a ti y a mí, nos pregunta y nos hace preguntar, ¿alguna vez tú y yo hemos sacado ganancia del sufrimiento de alguien? ¿Alguna vez tú y yo hemos tomado ventaja de que alguien dependa de mí y porque depende de mí le voy a sacar el jugo? Para mi ganancia y para mi ventaja. Lo que no nos podemos olvidar es cómo termina este texto. Este texto termina con una sentencia muy fuerte. Dice Amos que Dios le dice, nunca me olvidaré jamás de estas acciones. Fuerte, ¿verdad? Jamás me olvidaré si tú y yo tomamos ventaja de una persona pobre para sacar una ganancia personal. Dios nunca se olvidará de eso. Nos movemos al Evangelio y leí la versión corta. Y Jesús es muy clarito en esta mañana. Nos dice que tú y yo no podemos servir a dos amos, a dos señores, porque terminaremos amando a uno y odiando al otro. Y termina con una frase el Evangelio de hoy. Un discípulo mío no puede amar a Dios y amar al dinero o a la riqueza. Jesús básicamente lo que nos está diciendo en este domingo, gente, que tú y yo no podemos vivir con un corazón dividido. No podemos vivir con un corazón regalo. Porque duele mucho vivir la vida con un corazón dividido. Realmente es tormentoso vivir así y se vive sin paz cuando uno tiene el corazón dividido. Terminamos también incluso hiriendo a los demás cuando nuestro corazón está dividido. Y si hay algo que Jesús, el Maestro y Señor, quiere de ti y de mí, es que vivamos vidas íntegras. Y que tengamos coherencia de espíritu y coherencia de mente. Porque la verdad es, y Jesús nos lo dice hoy, que nosotros no podemos amar una realidad y también amar lo opuesto de esa realidad o el enemigo de esa realidad. Es simplemente imposible. Y si alguna vez lo hemos intentado, amar dos realidades opuestas y servir dos realidades opuestas, tarde o temprano sentimos que nos estamos volviendo locos. No sé si has tenido alguna vez esa experiencia de servir realidades diferentes. Y tú dices, pero ¿quién soy y para dónde voy? Nosotros no podemos pretender amar a Cristo y ser hombres y mujeres poseídos por la avaricia. No podemos amar a Dios y pretender una vida de una alianza con Dios, que es parte de lo que Amos le decía al pueblo. No pueden tener una alianza con Dios y hacer lo que hacen con los pobres. Nosotros no podemos hacer lo mismo. No podemos tomar a Cristo Jesús y sacarle ventaja a una persona que está en un estado de dependencia. No podemos pretender ser seguidores de Cristo e ignorar la justicia y la explotación del pobre. No podemos ser hombres y mujeres de oración ni ser hombres y mujeres de una vida sacramental y eucarística si no estamos dispuestos también a hacer algo por la justicia y por la paz. No podemos pretender decir que conocemos a Cristo y que vemos a Dios y estar ciegos al sufrimiento de la gente que nos rodea. No podemos. Simplemente no somos cristianos. Seremos quizás religiosos, religiosas, pero no seremos cristianos. Porque en la alianza con Dios y la alianza con Cristo no se puede separar el amor de Dios y no se puede separar el amor a los demás, sobre todo al que sufre. Por lo tanto, las preguntas que surgen hoy para mí fueron tres. A raíz del texto de Amoz, que hace su denuncia contra el pueblo y los líderes que toman ventaja de los débiles y ante las palabras de Jesús, que nos dice que no podemos tener el corazón dividido y servir a dos amos, que ninguno tiene ninguna relación con el otro. Tres preguntas. La primera, quizá la más importante. ¿Cómo está tu corazón hoy y cómo está el mío? ¿Dividido? ¿Unificado? ¿O todavía en una lucha? Son tres opciones, ¿eh? ¿Lo tenemos dividido? ¿Lo tenemos unificado? ¿O todavía estamos en la lucha de tratar de unificar nuestro corazón? Segunda pregunta. ¿Cuántos señores y amos rigen hoy tu universo y mi universo personal? ¿Cuántos señores y amos rigen hoy nuestras estructuras nacionales y políticas, incluso nuestra iglesia? Tercera pregunta. ¿Cómo puedo vivir yo una alianza profunda con Dios, mi Padre? Y estar seguro que integro como parte esencial de esa alianza mi compromiso por la justicia, la paz y la misericordia. Tres preguntas. ¿Cómo tenemos el corazón? ¿Dividido? ¿Unificado? ¿O todavía hay una peleita allá adentro? ¿Cómo puedo yo vivir mi alianza con Dios y estar seguro que esa alianza contiene una parte esencial, ser un hombre y una mujer que hace algo para que el mundo sea más justo y más pacífico? Y tercero, ¿cuántos señores rigen mi vida que no se relacionan el uno con el otro? Vuelvo a la primera pregunta. ¿Cómo tenemos el corazón? ¿Dividido? ¿Unificado? ¿O todavía hay una luchita interior? En el mío hay la luchita. Y me gusta esa palabra. ¿Saben por qué? Porque siempre y cuando yo todavía, tú y yo estemos todavía luchando interiormente, significa muchas cosas buenas. Significa que estamos vivos. Significa que estamos escuchando la voz de Dios y nos importa lo que escucha. Y lo que escuchamos tiene impacto en nuestro interior y nos reta y nos examina. Y tú y yo luchamos por responder lo mejor posible a aquello que estamos escuchando. Nos revela nuestra lucha interior que de alguna forma sí hemos tomado el camino correcto y andamos en una buena ruta. Nos revela de que la gracia de Dios está trabajando duro, ¿eh? Allá dentro, dentro de ti y dentro de mí. Revela muchas cosas buenas. Por lo tanto, gente, al escuchar estos textos que nos retan tan profundamente a nivel estructural, a nivel social, a nivel personal, vamos a pedirle hoy al Señor la gracia de continuar la luchita con nosotros mismos. Yo cada día me convenzo, viendo mi propia vida, de la de tanta gente que tengo que escuchar todos los días, que el peor enemigo de uno es uno mismo. Ese es nuestro peor enemigo. Lo tenemos dentro. Luchamos por nosotros mismos. Por lo tanto, no nos demos por vencidos nunca. Nunca dejemos atrás nuestras historias de conversión. Nunca dejemos de soñar y desear a Dios. Nunca dejemos de buscar y de pedir por un mundo más justo y más pacífico. Yo en esta semana simplemente oré por ti, por mí, una oración muy sencilla. Que fuéramos una iglesia y ojalá que fuéramos algún día un país donde nosotros, como comunidad de creyentes en el Cristo resucitado como iglesia, nunca contribuyamos al sufrimiento y a la explotación de alguien que está más necesitado que tú y que yo. Y que lo que hagamos sea lo que pide siempre Cristo en el Evangelio. Partir el pan con el que lo necesita y, utilizando una imagen bíblica bellísima, vertir vino y aceite en sus heridas. Que hagamos eso. Haciendo eso, somos auténticos discípulos de Jesús. Termino como terminó el profeta Amós, hablando de parte de Dios, diciendo Dios, nunca jamás olvidaré lo que le han hecho al pobre. Pero estoy seguro, segurísimo, que Dios tampoco jamás olvidará el bien que le ha hecho al pobre. Igual que no se olvida del mal, Dios jamás se olvidará del bien. Así que le pedimos hoy al Señor que hagamos el bien, partamos el pan y vertamos el vino y el aceite en las heridas de los que sufren. Dios nunca se olvidará de eso.